Hola familia, bienvenidos a una nueva emisión de Arte en Casa. Hoy acompañándolos a todos ustedes bendecidos y con el mejor ánimo, dispuestos para que iniciemos una nueva clase. Quiero darle un saludo muy especial a todas las personas que siempre se manifiestan con nosotros enviando sus mensajes. Aquí estamos nosotros dispuestos a verles entonces un saludo para Yadi Morales y para Emilis Vivas. Muchísimas gracias por esos comentarios tan lindos que siempre comparten con toda la familia Arte en Casa. Hoy por supuesto vamos a estar elaborando un proyecto lindísimo y quiero que ustedes me acompañen, pero antes quiero darle la bienvenida a nuestra tallerista invitada Esperanza. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, muy amable. Gracias por invitarme a su programa. Bueno, profe, hablemos un poquito de la técnica que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, la técnica que vamos a realizar el día de hoy es un poquito demorada, por eso entonces apenas vamos a hacer un dechado para enseñarles cómo va cada una de las puntadas del cuadro que ya traje elaborado. La técnica se llama, perdón, se llama bordado guatemalteco. Bordado guatemalteco es la técnica que vamos a estar elaborando el día de hoy. Lo que pasa es que ustedes a veces se confunden porque tienen muchísimas técnicas de las que saben, ¿no? Claro, sí. Claro, sí, tantos talleres, entonces se confunde uno. Hoy vamos a hacer entonces bordado guatemalteco. Ustedes pendientes para que se vayan corriendo y consigan el tambor, consigan la tela, hilos y agujas para que puedan ensayar con nosotros. Mientras tanto, yo los invito para que nos acompañen a ver el listado de materiales que vamos a tener el día de hoy. Hilo coralino, cuadro ciznado, aguja capotera, hilos de diferente color, lienzo, tambor, tijeras. Ya vimos el listado de materiales que vamos a tener para el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Siempre que vayamos a hacer cualquier tipo de tejido ¡Gracias! 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 queden conectados con nosotros en la clase que tenemos el día de hoy. Hoy estamos trabajando diferentes puntadas para que ustedes puedan elaborar un bordado guatemanteco. Ya me dijeron aquí, ¿no, profe? ¿Verdad, Esperanza? Sí, señora, bordado guatemanteco. Bueno, es que es difícil porque yo lo vi y yo dije, bueno, es algo muy, ¿cómo se dice? Como muy autóctono. Difícil de pronunciar. Y difícil de pronunciar también, sí. Pero, bien, ahí vamos aprendiendo un poquito y vamos corrigiendo también. Bueno, profe, ¿con qué puntada vamos a seguir aquí en este momento? Bueno, la puntada que les voy a enseñar acá es la puntada de follaje. Entonces, yo dejé enhebrada la aguja en cuatro hebras. ¿En qué consiste esta puntada? Esta puntada consiste en que nosotros vamos a meter la aguja y no vamos a jalar totalmente el hilo, sino vamos a dejar como un pedacito para que nos quede como un arquito, ¿sí? ¿Para qué se utilice esta puntada? Esta puntada la podemos utilizar para trabajar lo que es toda la parte de los árboles o de pronto unos pisos, ¿sí? Entonces, vea, aquí viene la argolla, entonces no la voy a jalar del total, sino voy a dejarla levantadita. Si se les dificulta, metemos la aguja, jalamos un poquitico la hebra y ahí nos va quedando el follaje. Voy a trabajarlo un poquito más para que ustedes vean que ahí queda levantado y así podemos trabajar los árboles. Recordemos que los árboles no solamente los podemos trabajar en verdes y no podemos hacer combinaciones. Tenemos nuestros árboles secos que también los podemos trabajar en café, de pronto nuestros árboles amarillos, que son diferentes tonalidades en las que podemos trabajar los árboles. Lo mismo lo que hacemos con el follaje. Ustedes han visto que cuando trabajamos de pronto un pradito en el cuadro se pueden dar cuenta que, por ejemplo, está sembrada las flores, entonces para que no queden las flores solas, entonces le hacemos esta puntada que es lo que les digo que es follaje. ¿Listo? Está quedando muy bonita, o sea, no hay que jalarla en la totalidad. No la jalamos en la totalidad, sino la dejamos un poquito suelta para que se nos vaya formando el follaje. Si de pronto ustedes ven que se nos pasó la hebra, entonces con la misma aguja nos ayudamos para levantar un poquitico el hilo. Ok, yo mientras voy aquí practicando mi enhebrada de aguja, entonces cogí mi enhebrador, coloqué mi hilo y vamos a sacar ahorita. Ah, profe, le cuento que no la voy a poder sacar. Claro que sí, si me ha salido más buena alumna. Bueno, es que aquí en esta, les contamos que aquí en esta estamos trabajando más hebras, ¿verdad, profe? Sí, sí, sí. Para enhebrar esta. Vamos a hacer una combinación de hebras para trabajar como cuando... No, profe, no la puedo sacar y me da miedo que de pronto yo dañe el enhebrador. No, tranquila, coja lo de la parte de abajo y lo ala y listo. No, a ver, entonces le colabora. A ver, le colabora, entonces vea. A ver, entonces, es que claro, como están cuatro hebras, entonces podemos sacar unas hebras para que ellos vean y enhebramos día a una o día a dos, vea, entonces es más fácil que nos pase la hebra. ¿Listo? Entonces, a ver, yo las voy enhebrando mientras vamos haciendo nuestras puntadas. Mientras vamos trabajando. Entonces, vamos acá otra vez. Le voy acá con mis hebras verdes. Me voy aquí. Mito mi enhebrador. Vamos a enhebrar hebra por hebra. Aquí está. La jalo. Y es claro, profe, es muchísimo más fácil enhebrar una por una. Por lo que pasa es que el hueco de la aguja, el ojo de la aguja está demasiado pequeño. Entonces nos ayudamos enhebrando unita por unita. Nos demoramos un poquito más, pero nos ayudamos. Entonces, acá está el follaje. Creo que ya ahora sí se puede ver, un poquito más de cuando empezamos, que ese follaje es el que utilizamos, como les digo, para los árboles o para las partes de los pisos, los prados. Entonces, ya estamos viendo acá nuestra puntada. Y aquí. Y ahora lo que hacemos es acomodar nuestros hilos, ¿verdad? Sí, señora. Y voy a tomar aquí todas las punticas, sin que se me arme el enredo. Recuerden que nuestro hilo se llama hilo coralino. Algunas personas dicen, profe, podemos trabajar con lana. No es que la lana verdaderamente se motosea bastante. Entonces, recordemos que estos cuadros van a ser para una buena duración. Entonces, no se nos van a motosear si manejamos el hilo que estoy manejando. Ahora estoy buscando esta hebra que es la... Aquí tenemos diferentes tamaños de hebra, entonces también nos toca... Sí, emparejamos. Bueno, ahí se puede apreciar ya lo que es la parte de la puntada. Bueno, profe, si alguno de nuestros televidentes quiere contactarla, quiere hacerle alguna pregunta, ¿cómo podemos hacer? Bueno, sí, podemos marcar al 716 con 4318 o al 314-408-5437. Ok, para que se puedan contactar con nuestra tallerista invitada del día de hoy para que ustedes puedan tomar los talleres, para que también despejen un poquito más las dudas respecto a las puntadas que estamos realizando el día de hoy. Bueno, entonces vamos a dejar esta puntada que creo que ya quedó clara y vamos a trabajar lo que son los palitos como los que vamos a colocar el cartucho o que vamos a trabajar de pronto las flores. Ok, yo ya creo que aquí tengo esta aguja lista, profe. Creería. Listo, bueno, entonces aquí ya voy a hacer el remate. Le doy la vuelta al tambor y entonces vamos a hacer el remate para trabajar nuestra siguiente puntada. Saco la aguja porque se nos suele enredar. Entonces, listo. Entonces, bueno, entonces ahora aquí en la otra puntada lo que vamos a trabajar es como el tallo de las flores. Entonces aquí vamos a dejar la puntada, las hebras, cuatro hebras y vamos a anudar igual. Entonces anudamos. A ver que aquí me quedó una hebra como más corta. La vamos a emparejar para que nos quede bien la siguiente puntada. Aquí está. Y en la siguiente enebro otra, profe. Me gustó uno de la parte de enebrar. Entonces vamos a enebrar en rojo. ¿En rojo cuántas? Sí, para hacer otra puntada. ¿Dos? En dos hebras, sí. En dos hebras. Bueno, entonces acá ya, entonces tengo esta puntada la voy a trabajar en cuatro hebras. Entonces, este es como para hacer los palos de las rosas o los palos de los cartuchos. En este caso yo coloqué verde y amarillo. Entonces, para colocar esta puntada, entonces vamos a hacerlo de ladito como si tuviéramos como está en el cuadro que están las flores tiradas. Entonces vamos a trabajarlas como si estuvieran tiradas en el piso. Entonces, cogí las cuatro hebras y le voy a dar la vuelta. Miren, estoy envolviendo el hilo. ¿Cierto? Entonces me va a quedar combinado verde y amarillo. ¿Sí? Sostengo y voy a mirar a ver dónde me va a quedar el palito. Para cuando hacemos las canastas que se nos volteó la canasta de flores. Entonces, vean, ahí está ya el palo trabajado. Ok, vamos a trabajar racimos, entonces los trabajamos en forma vertical. Entonces, vean, acá ya le damos la vuelta y sostenemos porque si no sostenemos se nos devuelve todo el hilo. Entonces, sostenemos nos devolvemos acá para sostener con el otro dedo y seguimos. Entonces, vamos a formar lo que son todos los palitos para nuestra torre. ¿Listo? Es más de paciencia y de atención, profe, para poder realizar las puntadas porque realmente es muy fácil. Sí, es bastante fácil. Ya después de que vamos tomando la práctica ya nos va a quedar muchísimo mejor. Es importante que nosotros tengamos la ayuda del tambor pues porque él es el que nos da la atención en la tela para poder realizarlo. Y les recordamos a ustedes pueden escoger cualquier tipo de dibujo, paisaje, lo que ustedes quieran hacer, lo van a transferir a la tela y luego ya comiencen a trabajar la puntada pues que corresponda al dibujo que hayan realizado ustedes. Aquí estamos el día de hoy viendo diferentes puntadas y, profe, recordemos el nombre de esta puntada que estamos viendo. Estos son los palitos para las rosas o para los cartuchos. Entonces, aquí estamos haciendo una puntada envolvente. ¿Sí? Por eso envolvemos el hilo, sostenemos y volvemos al punto. Esto es para formar racimos. ¿Listo? Entonces, vea, ahí quedó ya conformado como si fueran a salir todas las flores para este lado. ¿Listo? Y el remate de esta ¿cómo se hace? Igual, igual. Entonces, ya la del rojo le voy a decir cómo queda la flor para que veamos en qué utilizamos los palos. ¿Listo? Muy bien, profe. Rematamos, cortamos y vamos a hacer la flor. Bueno, yo enhebre acá pero pues creo que hay que hacer el corte. Acá podemos trabajar también rococó y podemos trabajar rococó combinado con cadeneta. Vamos a ver cómo se hace esa combinación. Entonces, bueno, anudamos también nuevamente. ¿Listo? Entonces, lo que yo le había enseñado ya, ¿se acuerda cómo era esta puntadita? Dándole las vuelticas en la aguja. Entonces, damos la vuelta una, dos, tres, para que nos quede grande. ¿Listo? Cerramos, cerramos y ahí está nuestra puntada rococó. Entonces, para combinarla con la puntada cadeneta entonces vamos a volver acá. ¿Sí? Sostenemos el hilo y lo mandamos hacia un lado y nos volvemos a la misma puntica como para sellarla que quede... Como para hacerle, como para darle textura como de una hoja que está al lado de su flor. Así como un pétalo. Entonces, vea, aquí quedó y nos quedó la punta cadeneta. Solo que esta hay que sostenerla. ¿Listo? Muy lindo y muy fácil. Entonces, ahora vamos a trabajar la otra parte que la vamos a trabajar igual. Entonces, sacamos la aguja. ¿Siempre que quedan así tupiditas cuando estamos haciendo la flor? Sí, siempre que quedan tupidas. Bueno, entonces, sostenemos el rococó. Entonces, por la misma parte donde yo saqué la aguja, vamos a volver a meterla, sacamos más adelante y nos devolvemos. En este caso, entonces, la que primero hacemos es la cadeneta y luego vamos con rococó. Primero rococó, luego cadeneta. Siempre que vayamos a hacer la flor. Primero rococó y luego cadeneta. Perfecto. Bueno, entonces vamos a trabajar acá más lejitos. Entonces, acá trabajamos rococó. Dos. Sostenemos. ¿Listo? Entonces, entonces ahora sacamos la aguja a donde quedó el rococó. Volvemos a meter la aguja por donde quedó el rococó. Sacamos más adelante, puede ser medio centímetro y nos devolvemos por donde salió la aguja para rematar. Ok. Vean, unas flores muy, muy bonitas nos van quedando y además también son opciones para que nosotros podamos ver que se pueden hacer otro tipo de cosas con los cuadros. En este caso, pues estuvimos trabajando con hilos y con diferentes puntadas. Profe Esperanza, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Unas puntadas súper fáciles y además que yo sé que cuando terminemos el proyecto como el que tenemos ahí en el cuadro nos va a quedar muy lindo. Sí, señora. Ustedes ya saben, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan un día bellísimo, lleno de buena energía y de muchas bendiciones. Yo soy Yasmín Schuller, me encantó haberlos acompañado y nos vemos en un próximo Arte en Casa en esta, su casa. ¡Gracias!